Quiero mostrarle cuesta proeza que si la traigo un video que he realizado me la sudan con la pude debitar sin tope pero ahora lo que yo he realizado es lanzar la pelota sin soltarla afortunadamente ahora me puedo rascar los toques de acá de Australia y he colocado en la mamá de la llanta 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 me han convertido en un rapido no es posible en el momento del saque puede ser peligroso de la llanta de la llanta de la llanta que me va a partir como que sonó que esto cabola de la llanta tribuna